guerra y marina. Después, con el cambio seccional, pasará a ocupar la jefatura del Departamento de la Industria Militar. El general Urquizo, como se mencionó, desempeñó un papel importante en su paso por las Fuerzas Armadas. Siendo secretario de la Defensa, se creó y se abanderó al histórico Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial, y se crea bajo su mando en esos años el Cuerpo de Paracaidistas de México. Como director del Departamento de la Industria Militar, moderniza el armamento del Ejército y la Armada, e introduce modificaciones importantes en el uniforme de nuestras tropas. Todos los cargos los desempeñó Urquizo con honestidad y con gran disciplina. Por esos tiempos, el general ya ha escrito varias obras sumamente importantes con el tema de la revolución que lo colocan entre los mejores de esta etapa de nuestra literatura. En 1937, escribiría Tropa Vieja, la cual, según los críticos como Salvador Novo, es la mejor novela de la revolución mexicana. Sus obras han sido estudiadas por cientos de especialistas, traducidas a múltiples idiomas. Uno de sus grandes méritos literarios, dijo el maestro Javier Villarreal Lozano, es que escribió como hablaba, con un lenguaje nítido y con imágenes literarias muy bien logradas. Según algunos prestigiados críticos literarios, el talento de Urquizo como escritor hubiera bastado por sí solo para que este sanpetrino fuera un importante personaje en nuestro país. Entre los escritores originarios de Coahuila, Urquizo ocupa un lugar predominante. En sus obras se rescata mucho del lenguaje de los laguneros y los coahuilenses en general. A nivel nacional su talento ha sido, como se mencionó, reconocido por críticos y principalmente por los millones de lectores que saben hoy más de la revolución mexicana, gracias precisamente a los textos del general. Urquizo es un escritor también muy versátil, pues varias de sus obras tocan temas distintos al de la revolución. Por ejemplo, en España en los años 20, relata esa parte de su exilio en la madre patria. En este texto, Urquizo se muestra como un escritor de una gran cultura, pues en esta obra el general habla de la historia peninsular, de historia universal, de toros, de arquitectura, de música popular. Deja ver pues esta obra que el general poseía una amplia cultura. En lo personal, el general formó una familia muy unida. En 1926 se casó con Ana María Pérez de Tejada y tuvo cuatro hijos, Francisco José, Margarita, Lourdes y Juan Manuel, los cuales le recuerdan como un padre amoroso y comprensivo. El general, cuentan sus hijos, siempre llevó el recuerdo de su pueblo, San Pedro de las Colonias, en su memoria. Siempre gustaba contar anécdotas de su vida en San Pedro y en la laguna. Muchas de ellas las plasmó en sus textos, muchas veces también volvió a visitar San Pedro y cuando algún sanpetrino o coahuilense le pedía algún favor, con gusto el general hacía lo posible por resolver el asunto. Por cierto, el busto del monumento a don Francisco I. Madero, que está en nuestra plaza de armas, fue donado precisamente por el general Urquizo. El general Urquizo recibió en su vida muchos reconocimientos y condecoraciones tanto en México como en el extranjero. En 1967 recibe merecidamente la medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República a aquellos mexicanos que se han distinguido por sus servicios a la patria. Urquizo es el único lagunero que ha recibido esta distinción y es uno de los pocos coahuilenses que la ha recibido. Dos años después, el 6 de abril de 1969, tras una corta agonía, falleció en la capital de la República y, por instrucciones del presidente, sus restos fueron trasladados posteriormente a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Urquizo fue sin lugar a dudas un gran coahuilense, el cual, aparte de sus méritos literarios y militares, tuvo la virtud de ser un hombre cabal, siempre leal a sus ideas, fueran cuales fueran estas. Fue un soldado fiel a Madero, a quien conoció y trató en este su pueblo natal, San Pedro de las Colonias, el mismo pueblo en el que Madero viviera por más de 16 años y que fuera llamado por el mismo apóstol de la democracia, su pueblo adoptivo. Después fue un fiel carrancista, hasta las últimas consecuencias fue leal al varón de cuatro cienes. Hoy Urquizo para los coahuilenses no sólo es un narrador de la revolución. Urquizo es parte de nuestra historia y de la historia de nuestro país. El general es un claro ejemplo del lagunero heroico que dejó todo primero por seguir los ideales de libertad y democracia que proclamara don Francisco y Madero y que después luchara con honor y fidelidad por los principios de la revolución mexicana que fueron plasmados en la constitución de 1917. ¡Viva la revolución! ¡Viva el general Urquizo! ¡Viva la revolución! 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 ¡Viva la ¡Gracias! ¡Gracias!